¡No te lo pierdas! Toyota 4Runner 2017 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Gancho de remolque Sistema antibloqueo de frenos Control de estabilidad Controles de audio en volante dirección Bluetooth Volante de dirección tapizado en cuero Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Dirección asistida Control de velocidad de crucero Ruedas de aluminio Frenos de disco en las cuatro ruedas Desempañador trasero Radio AM FM estéreo Lámparas antiniebla Sistema de seguridad Bolsas de aire de pasajero Seguros de protección para niños Asientos deportivos Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!